Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando cómo funciona Power, el encantamiento de Power. Básicamente, primero de todo, va de nivel 1 a nivel 5 y lo podemos conseguir mediante intercambiando, encantando, pescando o incluso explorando, ¿vale? Y pues nada, lo que hace el encantamiento de Power es que en cada nivel que nosotros añadimos, este arco quita un 25% más, ¿vale? Llegando pues al nivel 5 de Power, quitando un 150% de lo que quitaría un arco normal, ¿vale? Básicamente aquí tenemos los datos, en donde podemos ver que sin encantar quita 2 coras, parece ser, encantado quita 3 coras, nivel 2, 3.5, nivel 3, 4 y hasta nivel 5 que quita 5.0, ¿vale? Lo que significa que con carga máxima puede quitar hasta 15 y si das un golpe crítico, pues puede quitar hasta 20. La verdad que lo del golpe crítico no termino de entender muy bien cómo va, pero asumo que si yo spawne un zombie lo podremos comprobar. O sea, no sé si es que va por un pequeño porcentaje, teóricamente los zombies tienen más de 20 de vida, podríamos intentar la posibilidad, no lo sé. Es que realmente creo que no hay críticos con el arco, no entiendo por qué te ponen la explicación de crítico. Pero bueno, si alguien lo sabe, pues que lo diga. Dicho esto, recomiendo Power 5 en el arco, obviamente creo que tener un arco sin poder es una pérdida de flechas increíble, a no ser que tienes Infinity y rompibilidad 3. A no ser que tengas esa mezcla, necesitas el Power 5, ¿vale? Así que nada, hasta este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Chau, chau.